Ok, César, vamos con tu blog. Acá lo primero que vamos a ver es el título del blog. Entiendo que es francés para un grupo de muchachos de bachillerato. Me gusta el uso de los colores para este blog. Vamos a ver las páginas. Tienes tres páginas tal y como se pide en las instrucciones y como se muestra en el tutorial. Tienes tu player al inicio. Muy bien, una imagen tuya. Una descripción del blog, descripción de las imágenes y las imágenes que acompañan a esa descripción. Genial, muy bien. En la siguiente página tenemos acá, vamos a ver, deberían aparecer los players. Vamos a ver si es lo que vamos a ver en un minuto. Muy bien, acá aparece uno de los players y acá aparece el otro. Excelente. Tú le dejaste comentarios. Como he mencionado en algunos blogs, si tienen los audios es mejor que la persona visite, haga clic en el enlace que tienes en tu audio y escribe los comentarios directamente allí. Pero muy bien, es opcional. Y por último, la descripción del proyecto, que por supuesto está conectado con el título del blog. Ya lo vamos a ver. Ok. Y acá entiendo que tiene que ver con descripciones de los participantes. Creo que son principiantes de lo que puedo entender del francés. Una duración de dos a tres minutos, muy bien. Sobre todo para un grupo de muchachos que apenas está comenzando a familiarizarse con la grabación, podcast, etc. Ok. Debo que van a utilizar Audacity para grabar el audio. Van a utilizar Podbean, imagino, para subir tanto la foto como el audio. Sí, acá veo que van a subir una foto. Y máximo la duración acá. Y por último, entiendo que le van a colocar en el blog para recibir comentarios por parte del profesor y de los compañeros. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. Puede ser directamente en la página de Podbean o puede ser en el blog, si es que el estudiante tiene un blog para... Si es que les va a pedir al estudiante que cree un blog para que coloque las actividades que va a hacer durante el año escolar. O un blog que tenga el profesor para ello. Bien. Muy bien, excelente. Buen trabajo. Tú dejas acá comentarios. Bien. También es opcional. Muy bien, excelente, César.